La Cámara de Diputados aprobó que el próximo 6 de diciembre se realicen elecciones extraordinarias en el Distrito Electoral Federal 1 con cabecera en Jesús María, Aguascalientes. Marco Cortés en espera de nuestro diputado 109 a favor. Además, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se sumó a la iniciativa del Día Mundial sin Automóvil celebrado el 22 de septiembre y se anunció la creación de la primera bicibancada. El Grupo Parlamentario del PAN quiere conformarse en la primera bicibancada de la Cámara de Diputados en México. Tenemos una convicción de que el Grupo Parlamentario impulsará la movilidad en México y hoy por eso, de manera simbólica y muy representativa, es que hicimos este recorrido en las arterias más importantes de la ciudad. Durante los trabajos legislativos de esta semana, los diputados presentaron en el Pleno diversas iniciativas como reformas a la Ley de Hidrocarburos. Con la finalidad de establecer que los precios de expendio al público de gas LP, gasolinas y diésel se determinarán conforme a condiciones de mercado que resulten de la declaratoria referente a las condiciones de competencia efectiva que emita la Comisión Federal de Competencia Económica. También se presentaron modificaciones al artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En ningún caso se permitirá el acceso a las mamparas de votación a personas que porten celulares, cámaras fotográficas, de videograbación, escáner o algún aparato electrónico que se presuma a contribuir a la realización de alguna actividad fraudulenta. Yo los invito, amigas, amigos, a que demos esta certeza a los ciudadanos. Otra propuesta planteada fue la relacionada con la Ley de Impuestos sobre la Renta. Que los pequeños comerciantes decidan en qué régimen han de tributar, en el régimen de pequeños contribuyentes o en el RIF. Se trata de liberar a los pequeños comercios de la obligación de expedir comprobantes fiscales cuando se trate de operaciones menores y que tengan la posibilidad de expedir notas de venta. Los diputados panistas plantearon también otras reformas al ICR. Los diputados de Acción Nacional proponemos urgentemente la eliminación del límite en las deducciones personales para efectos del pago del ISR, ya que no solamente violentan los principios constitucionales y persiguen objetivos puramente recaudatorios, sino que golpea directamente en los bolsillos a los mexicanos que menos tienen, pegándole en su consumo y en su capacidad de ahorro. Reformas a la Ley de Coordinación Fiscal fue otra iniciativa de Acción Nacional. Estamos pidiendo que el 0.2% de la recaudación federal participable, que aproximadamente son más de 4 mil millones de pesos, vaya a este fondo de capitalidad, pero que el 50% vaya a las jefaturas delegacionales y que, obviamente, este recurso solo se puede ejercer en materia de movilidad, de infraestructura social, de infraestructura de salud y de prevención del delito. La diputada Jimena Tamaris propuso cambios a las leyes generales de educación y de infraestructura física. El Grupo Parlamentario del PAN presenta esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, fracción novena y 21 bis de la Ley General de Educación para establecer la activación física, la cultura física y el deporte como actividades obligatorias, así como para prevenir el sobrepeso y obesidad. Otra iniciativa presentada fue en materia de transparencia. En concordancia con el concepto contemplado en el artículo 6º constitucional, se armoniza la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental con la finalidad de garantizar la gratuidad y, así, generar incentivos para que el ciudadano solicite información y eliminar las trabas que aumentan el desistimiento en el ejercicio del derecho a la información, motivado por el costo de la reproducción de la misma. Durante su reunión plenaria, los diputados de Acción Nacional manifestaron su respaldo al senador Jorge Luis Preciado en la lucha por anular la elección en Colima por evidentes irregularidades en la jornada electoral del pasado 7 de junio. ¡Jorge se lucha! ¡Estamos en su lucha! ¡Jorge se lucha! ¡Estamos en su lucha! ¡Esta! 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 ¡